está aquí estamos revisando los paneles hay que darle un poquito más de inclinación a estos paneles miren la consecuencia de cuando tiene la inclinación adecuada como se puede observar como se ve entonces hay que darle más grado a pesar de que aquí hay una pendiente la pendiente no es suficiente para este panel ah y el teleférico madame y república dominicana para su huequito ojo ese venterito es que bien que bien que bien y